bienvenidos chicos y chicas a la clase de medio natural hoy vamos a aprender sobre salud y enfermedad el cuerpo no funciona bien cuando está enfermo las enfermedades causan debilidad sueño provocan también en algunos casos dolor molestias y también provocan fiebre veamos qué son las enfermedades respiratorias el resfriado y la gripe son algunas enfermedades comunes y los síntomas son nariz tapada estornudos y secreción nasal la gripe y la bronquitis también son enfermedades respiratorias y los síntomas son dolor de garganta fiebre tos y dolor de cabeza otras enfermedades que provocan que el cuerpo no funcione bien son las enfermedades del estómago una de ellas es la diarrea que obliga a la persona a ir muchas veces al baño el cólera es causado por una bacteria que está en el agua o en los alimentos contaminados y los síntomas son sed intensa vómitos y diarrea calambres cuando estos síntomas aparecen es importante ir al médico para que recete medicinas que ayuden a la persona a sentirse mejor para mantener limpio y sano el cuerpo es importante practicar hábitos de higiene como los siguientes bañarse y cambiarse de ropa todos los días es importante utilizar ropa limpia lavarse las manos antes de comer y también después de ir al baño cepillarse los dientes después de cada comida para evitar las caries también es importante tener higiene en los alimentos y por supuesto colocar la basura en su lugar las enfermedades hacen que el cuerpo no funcione bien provocan dolor y debilidad por eso recuerden que la higiene adecuada va a permitir que tengan una vida saludable gracias chicos por su atención ahora ya saben cómo deben cuidar su salud y evitar enfermedades nos vemos hasta la próxima